Y vamos a leer nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo en el capítulo 24 y vamos a leer el versículo 12. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor y una vez más le digo, vamos a poner mucha atención a la palabra de nuestro Dios. Les voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy, por si acaso no son las mismas palabras que usted va a estar leyendo, porque la mayoría lee la Biblia Reina Valera. Así es que yo les voy a estar leyendo en la Biblia, Dios habla hoy, que dice así, en Mateo capítulo 24, versículo 12. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. En la Biblia que usted ha estado leyendo, ya que la mayoría, como le digo, tiene la Biblia Reina Valera, ahí dice que cuando la maldad se aumentara, entonces el amor de muchos se enfriaría. Así es que hermanos, hermanas, los que estamos aquí en Mission Texas, como todos aquellos hermanos y hermanas que me están sintonizando a través de tres radios en Centroamérica y de 11 canales acá en Estados Unidos, quiero invitarles a que pongamos atención. Una de las cosas que yo he descubierto a través de los años es que la iglesia desde un principio, desde su origen, ha tenido que vivir por la revelación. La Biblia dice que el pueblo de Dios sin visión perece. Y esto, hermanos, hermanas, es algo que da tristeza en estos últimos días. Porque a través de los años, hombres que han empezado con mucho fuego, con mucho fervor, con mucha búsqueda de la presencia de Dios, se han confiado. Y es triste, es lamentable, que cualquiera de nosotros, no importa que tanto sea usado por Dios, con un pequeño descuido, termina en la ignorancia. Es decir, termina solamente en lo literal. Termina solamente en lo religioso. Y la iglesia de Cristo no debe de ser una iglesia solamente de carácter religioso, sino una iglesia que tiene revelación de la palabra de Dios. En una ocasión, los discípulos del Señor le dijeron al Señor, porque se dieron cuenta de algo, que el Señor hablaba con ejemplos, con parábolas, a la multitud. Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué a ellos les hablas con parábolas, con ejemplos, con historias? Y a nosotros nos hablas directamente. Y el Señor dijo, porque a ustedes les es revelado el reino de los cielos, más a ellos no. Y por eso yo les digo, hermanos, hermanas, desde que nosotros comenzamos en el camino del Señor, empezamos a librar una batalla en lo espiritual. Y lamentablemente hay muchos líderes en estos días que no saben eso. saben de una religión más, saben de aprender a darle explicaciones a la gente literalmente, pero no hay revelación de la palabra de Dios. No se siente aquello. Y esto, hermano, hermana, tiene usted que descubrirlo. Precisamente lo que acabamos de leer en estos momentos es algo muy especial. Oiga esto. Dice así la palabra de Dios. Alguien que me lo lea en la Biblia que usted tiene, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Quiero que ponga mucha atención. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una vez más le digo, necesitamos tener la revelación de la palabra de Dios. Yo me he puesto a pensar de que donde quiera que estamos podemos estar caminando sobre un tesoro. En estos días el petróleo vale mucho. Y por acá, en el estado de Texas, como en California, hay mucho petróleo bajo nuestros pies. Y podemos nosotros estar caminando sobre fuentes de petróleo. Es decir, sobre terrenos que valen mucho. A través de los años, se han ocultado tesoros. Y podemos nosotros de pronto estar caminando sobre un tesoro o estar viviendo en una casa que tenga un tesoro y no nos damos cuenta. Y hermano, hermana, muchas veces nosotros, aunque leamos la palabra de Dios, podemos no darnos cuenta que estamos ante algo glorioso, ante algo maravilloso. Fíjese lo que dice ahí la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24 y versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¡Qué tremendo! Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Voy a estar en estos días deteniéndome. Voy a ir paso a paso. Pero, aunque si en esta oportunidad no les termino este tema, se los continuaré para la próxima vez que esté con ustedes. Pero quiero que quedemos con la revelación de esta porción de la palabra de Dios. Lo que primeramente debemos descubrir es lo que el Señor Jesús dice ahí a sus discípulos. Aquellos eran los primeros discípulos, la base del cristianismo. Nosotros somos los discípulos del Señor de este tiempo. Todavía ramas del mismo árbol. Ojalá que me entienda. Por lo tanto, es necesario que nosotros descubramos esto. Más que todo, porque lo que el Señor les estaba diciendo a los discípulos en aquel tiempo, no era para ellos. Era para nosotros en este tiempo. Y si nosotros de pronto leemos la palabra de Dios y no tenemos la revelación, pues, ¿de qué sirve? Y déjeme decirle, muchas veces como que se acostumbra el pueblo de Dios solamente a cumplir con un requisito religioso. y esto es leer la Biblia. Yo me recuerdo cuando me convertí al Señor en aquella iglesia donde yo me congregaba, cada domingo se tomaba en cuenta cuántos capítulos había leído cada hermano de la iglesia. porque se le decía al pueblo que tenía que leer la Biblia y cada domingo se preguntaba, a ver hermano cuántos capítulos leyó, a ver hermana cuántos capítulos leyó. Está bonito porque se incentiva a la gente a leer la Biblia y había quienes decían leí 150 capítulos, leí 80 capítulos de la Biblia y un día llegaron a mí y me dicen hermano Rodríguez cuántos capítulos leyó y les digo me encontré con uno que no lo pude terminar y me dicen hermano Rodríguez es increíble que hay hermanos que leyeron 180 capítulos y usted no terminó ni uno y les digo hermanos, hermanas es que apenas comienzo a leer y me encuentro con algo que llama mi atención y de ahí no me deja pasar el Señor por eso yo les invito mire lo que dice ahí lo dijo Cristo y dice por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará ahí no está diciendo el Señor que algo sucedió sino está hablando de que algo sucedería y de esto hace un poco más de dos mil años ahora si nosotros vamos ahí a Mateo 24 antes de empezar a leer el versículo uno yo encuentro una inscripción en letra negra que a mí me llama mucho la atención yo no sé qué dice ahí en su Biblia habrá algo que diga ahí en su Biblia antes de empezar a leer el verso uno Jesús predice la destrucción del templo ahora habrá algo ahí al principio del verso tres que dice señales antes del fin oiga esto ahí tenemos nosotros algo cuando usted tenga tiempo léalo pero yo siempre he dicho que Dios es como dice la palabra de Dios el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad es decir que ahí cuando usted lee el versículo uno y dos los discípulos aparentemente de ellos le dicen maestro mira estos edificios mira la magnificencia mira la grandeza mira la fortaleza de estos edificios en otras palabras como si fuera de los discípulos del Señor que le están invitando al Señor a que apreciara la grandeza de los edificios y del templo había edificios ahí cerca del templo o como decimos en México pegados al templo y los discípulos le dicen Señor mira como llamándole la atención a que vea la grandeza de aquellos edificios pero no eran los discípulos los que estaban originando esto los que estaban sacando de ellos mismos esto era el mismo Dios haciendo que los discípulos se sorprendieran de la grandeza del templo y de cierta manera se la mostraran al Señor pero no porque ellos eran muy inteligentes sino porque Dios provocaba aquello en ellos para que el Señor les diera esta profecía así es que ahí el Señor les dice ven ustedes todo esto un día no va a quedar una piedra sobre otra van a ser destruidos ya cuando llegamos al verso 3 dice que estando aparte ya el Señor y sus discípulos ellos le preguntaron Señor ¿cuándo serán estas cosas? coma ahí se detiene ¿cuándo serán estas cosas? es decir Señor ¿cuándo va a ser destruido el templo y estos edificios? y añade algo más ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿o qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? se da cuenta hermano como el mismo Dios provoca a los discípulos que pregunten o más bien que le compartan al Señor de la grandeza del templo para que tenga la oportunidad del Señor de darles esta profecía y hoy nos vamos a centrar en esta profecía cuando el Señor les dice ahí en el verso cuatro Mateo veinticuatro cuatro ¿qué dice ahí? respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe ¿qué más? porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán ¿qué más dice? y oirán de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin quiero que ponga mucha atención aquí mire lo que dice la palabra de Dios Mateo capítulo veinticuatro en el versículo tres dice así luego se fueron al monte de los olivos Jesús Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron a parte para preguntarle ahora quiero que usted vea ahí donde dice queremos que nos digas cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo ¿qué dice ahí en su Biblia? estando sentados en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuando serán estas cosas la destrucción de los edificios y el templo oiga que señal habrá de tu venida y del fin del siglo deténgase ahí ellos le dijeron maestro que señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo que señal tendremos cuando se esté acercando ya tu venida y cuando estemos ya muy cerca del fin de todas las cosas esto está tremendo y aquí nosotros debemos hermanos hermanas de poner atención vamos a hablar de Mateo 24 y Mateo 24 habla de varias cosas es decir se profetiza ahí de varias cosas nos vamos a concentrar solamente en una en esta noche y cuál va a ser la señal o una de las señales de la pronta venida del señor y del fin del mundo porque porque con la venida del señor jesús recoge a la iglesia al recoger a la iglesia es descubierto por israel que lo había rechazado y que no lo reconocieron como el mesías cuando el señor se manifiesta por la iglesia entonces ellos le reconocen un día de estos vamos a hablar de eso ahí le reconocen ellos y entonces Dios le hace juicio a este mundo ahí es cuando viene lo que se conoce como la gran tribulación o la ira de Dios sobre los desobedientes que es el que ya tiene conocimiento de Dios pero con obedece la palabra de Dios entre los cuales irán muchos predicadores y muchos cristianos y los incrédulos los que nunca quisieron creer en Cristo Jesús así es que mi hermano cuando el señor tome a la iglesia y se la lleve será reconocido por Israel otro día les hablo de esto el remanente una parte de Israel es guardado y otra parte de Israel que no han esperado a su Mesías que han hecho la maldad y muchos cristianos descuidados y muchos pastores mundanos que se van a quedar también sufrirán junto con los incrédulos y todo eso va a culminar en la batalla de Armagedón ahí es donde va a manifestarse el señor como se manifiesta en apocalipsis capítulo 19 que habla de un jinete en un caballo blanco que viene y que destruye a todos incluyendo al anticristo y al falso profeta los lanza al lago de fuego y ahí destruye a toda la humanidad desobediente piensen esto hermano hermana piense en que estamos aquí descubriendo algo por la palabra de Dios para eso nos tiene el señor aquí en esta noche la pregunta en esta noche es basada desde mateo 24 del verso 3 hacia el verso 12 en el verso 3 los discípulos dicen los discípulos le dicen maestro dinos cuando serán estas cosas yo me centraría aquí ya que estamos mirando solamente una cosa y ya que hay varias profecías ahí yo me centraría en esto señor dinos que señal habrá de tu venida y del fin del siglo que señal habrá de tu venida danos una señal de tu venida y del fin del mundo y nos vamos a centrar en esta señal en mateo 24 12 y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará hermanos esa es una señal y esa es una señal que el mundo está ignorando completamente me refiero al mundo que no tiene conocimiento de la palabra de Dios me refiero al mundo que no le ha entregado su vida a Cristo pero es una lástima es una tristeza que el mismo pueblo que se hace llamar redimido por la sangre de Cristo que los pastores los líderes que supuestamente son llamados por Dios no tengan esta revelación porque al no estar alertando al pueblo quiere decir que no tienen esa revelación porque piensen esto el señor está dando una señal de su próxima venida de que ya está cerca el señor está dando una señal de que el mundo está por terminarse por acabarse dios va destruir a los desobedientes y a los incrédulos y va a destruir este mundo ya lo vimos la vez anterior pero aquí dice mirándolo así ya de una manera más corta los discípulos preguntando señor qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y el señor dice la maldad va a aumentar pero no solamente va a aumentar la maldad cuando la maldad esté creciendo el amor de muchos va a estar menguando y hermano hermana esto es algo que como le digo una gran cantidad de cristianos no están despiertos a esta realidad están muy confiados están viviendo como que ya Cristo viene y nos vamos con él yo constantemente escucho hermanos y hermanas decir hermano rodríguez yo ya quiero que venga el señor porque esto está terrible ahora no es malo que uno quiera que ya venga el señor lo malo es que no estemos preparados para irnos con el señor eso es lo más terrible ahora pensemos en esto y voy a estar dándole algunos ejemplos para que nos entendamos el señor jesús dijo y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará en otras palabras dijo el señor cuando vaya aumentando la maldad abran los ojos porque si no están conscientes muchos de ustedes comenzarán a perder van a comenzar a vaciarse del amor de Dios el amor de Dios va a ir menguando va a ir faltando en sus vidas y hermano hermana esto es algo que debemos nosotros recibir como revelación de parte de Dios yo siempre he dicho una cosa no hay más que dos fuerzas en todo el universo es la fuerza del bien y la fuerza del mal y eso lo sabe todo el mundo hasta los que no leen la Biblia solamente está el bien y solamente está el mal y yo siempre he dicho que el hombre no se mueve por sí mismo no puede moverse por sí mismo la Biblia dice que nosotros antes de creer en Cristo éramos movidos por una corriente de Satanás lo dice Efesios capítulo 2 del verso 1 al verso 4 que aunque no quisiera uno era movido por Satanás por eso la madre llora ante el hijo drogadicto ante el hijo borracho y le dice ya cambia ya estás viejo ya ten vergüenza y el hijo no cambia y el hijo no puede ser libre ¿por qué? porque él no puede ser libre por eso Cristo dijo si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres uno no puede ser libre por sí mismo ¿por qué? porque Satanás lo tiene controlado hasta el día que Dios le permite que escuche el Evangelio y el Evangelio viene en la potencia de la gracia de Dios y aquella persona puede entender el Evangelio y puede ser libre ahora es tomado por el poder de Dios y hay que andar bajo el poder de Dios porque si estando en Cristo no andamos bajo el poder de Dios corremos el riesgo de volver a ser cautivados por Satanás por eso por eso el apóstol dijo que buscáramos siempre estar bajo la poderosa mano de Dios porque Satanás el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar buscando a quien hacer caer de nuevo a la vida antigua volviendo a controlar la vida de aquella persona entonces hermanos hermanas tomemos en cuenta esto cuando el Señor Jesús dijo y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará lo leemos nada más así sin revelación de la palabra de Dios y nos parece lo más común esto no es común hermano esto no es común hermana esto es algo muy serio el aumento de la maldad no viene por si solo no aparece nada más como por casualidad el aumento de la maldad viene por influencia de una potencia ojalá que me entienda y aquí hay algo muy especial y muchos cristianos no se dan cuenta y el cristiano debe tener la revelación del espíritu una vez más le digo hermano hermana hay cosas que nosotros no nos damos cuenta pero le voy a dar algunas ideas cuando yo era un joven en ese tiempo a mí me gustaba sentir el sol sobre mi espalda y allá en el campo apenas empezaba a calentar el sol a las once de la mañana y yo me quitaba la camisa sentí algo rico sentir el sol sobre mí sudar bajo el sol y había muchísima gente que le gustaba quemarse porque sentía porque sentía algo como que tenemos algo que ver con el sol con la luna con los planetas y sentíamos algo especial hermanos hermanas al paso del tiempo en este momento ya se nos recomienda que no estemos exponiéndonos al sol porque podemos conseguir un cáncer en la piel ¿por qué? porque ya no es lo mismo de hace tiempo ahora es una amenaza ya otro día vamos a hablar de eso ciertas barreras ciertas coberturas que teníamos ya no las tenemos el asunto es que sin ver hay una influencia hay un poder del sol que nos hace sentir sus efectos ojalá que me vaya entendiendo entonces piensen esto de que el señor Jesús dijo cuando haya aumentado la maldad el amor de muchos se enfriará yo siempre tomo en cuenta a Dios cuando algo malo está sucediendo y yo entiendo que nada puede suceder si Dios no está consciente de aquello y si Dios no lo permite tuvimos hace poco una pandemia que es un virus ya por todo el mundo así se le conoce como pandemia porque ya rebasó las fronteras de un país y está en otro y en otro y en otro y en todo el mundo y fue creciendo a cada día a cada día hasta el momento que preocupó hasta las personas más firmes porque era estar cayendo a cada día muertos por aquí muertos por acá miles y miles que estaban cayendo a los hospitales y esto ya llegó a preocupar al mundo entero eso era un poder que se estaba moviendo y que crecía más y más y haga de cuenta que cuando eso estaba sucediendo yo veía la mano de Dios que estaba permitiendo aquello a ver hasta donde nos íbamos a rendir y la mayoría decían tres meses lo despachamos en tres meses se va no se iba y no se iba y cuatro meses seis meses ocho meses un año hasta que la gente dijo ay Dios eso quería que dijeran que hay Dios y que nadie más los puede librar aún los que descubrieron la vacuna fue porque Dios les permitió la inteligencia para poder obtener esa vacuna que le hiciera bien al pueblo dale un aplauso al Señor con todo su corazón aleluya entonces veíamos al Señor que estaba presionando y cuando ya el pueblo sintió que se ahogaba yo sentí que la mano de Dios empezó a dejar de presionar y ahí vamos esperando que ya la mano del Señor sea quitada completamente pero que todos estemos conscientes que hay que buscarle antes que sea demasiado tarde antes que venga otra ya no la contemos usted y yo entonces aquí el punto más importante es que el Señor les dice a los discípulos de hace más de dos mil años cuando la maldad se esté multiplicando abran los ojos cuando vean la maldad que está creciendo en grande manera y que no se detiene y que va de mal en peor sepan que estoy muy cerca de llegar por ustedes y no solamente descubran que estoy cerca examínense si están bien conmigo porque si no se van a quedar ojalá que me vaya entendiendo hermano entonces dice el Señor al multiplicarse la maldad el amor de muchos se enfriará una vez más le digo hermano hermana es una potencia es una influencia es algo que está trabajando y que nosotros debemos estar conscientes hay muchas cosas que la ciencia ha inventado en estos días y los ciudadanos comunes como usted y yo no nos damos cuenta pero no hace mucho tiempo se descubrió por ahí que en uno de los estados de acá de Estados Unidos que están muy allá rumbo allá para Canadá había un lugar con muchas antenas y todas esas antenas las tenían porque todas esas antenas juntas ahí estaban enviando ondas y estas ondas eran capaces de causar destrozos más allá o sea esas ondas que despedían esas antenas que eran muchas y hay fotografías de eso despedían unas ondas y esas ondas pegaban allá en esa barrera que tenemos en la tierra y se regresaban entonces si estaban aquí las antenas las podían dirigir a apuntar a un cierto lugar de la tierra y allá donde venían las ondas podían causar terremotos y por ahí algunos terremotos que sucedieron hace unos 12 o 15 años atrás se los adjudican a ese experimento de los gobiernos ahora que es lo que les estoy diciendo que se decía que esas ondas que se producían allá eran capaces de afectarnos a nosotros al grado de sentirnos nerviosos de tener problemas de estrés y de tanta cosa porque nos afecta ojalá que me entienda le doy algunos ejemplos un día de esto les voy a mostrar eso que les estoy diciendo pero a lo que me estoy refiriendo en este momento es que hay una influencia espiritual que es lo que mueve a la gente la toma la controla y la hace que haga destrozos es la influencia de la maldad por eso dice ahí por haberse multiplicado la maldad pero nosotros debemos entender esto tener una revelación porque un ciudadano común solamente lee la biblia como un periódico y dice aquí dice por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfera esto lo hemos leído todos los cristianos todos los predicadores pero no se tiene una revelación de parte de Dios porque la mayoría no se inquieta la mayoría está tranquila no se preocupa el pueblo está sin conocer esta realidad porque los que estamos al frente no tenemos esa revelación de parte de Dios Cristo lo dijo claramente cuando la maldad aumente el amor de muchos se enfriará y yo quisiera invitarle en estos momentos a que leamos apocalipsis capítulo seis versículo tres a ver que dice la palabra de Dios ponga mucha atención mi hermano mi hermana vea que dice la palabra de Dios y gozémonos y aprendamos de la palabra del Señor gloria a Dios vamos a ir directamente al verso cuatro nada más para que vayamos ahorrando un poco de tiempo gloria a Dios mire lo que dice ahí apocalipsis capítulo seis versículo cuatro le voy a leer en la biblia nueva biblia nueva versión internacional oiga lo que le voy a decir no le leo la biblia reina valera porque ahí dice que apareció un caballo bermejo y la gran mayoría de hermanos no entendemos la palabra bermejo porque no estamos acostumbrados a lidiar con ella entonces le voy a leer lo que dice la biblia nueva versión internacional dice en eso salió otro caballo de color rojo encendido al al jinete se le entregó una gran espada se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros hermanos hermanas pidamos le adiós la revelación a través de los años se ha hablado mucho de apocalipsis siempre que hay un gran terremoto siempre que hay inundaciones siempre que hay cosas así sobrenaturales que vemos que el hombre a veces ni mete la mano se anuncia se dice los de las noticias esto es algo de carácter apocalíptico esto tiene que ver con el apocalipsis en otras palabras esto tiene que ver con los tiempos del fin y mire lo que dice aquí ya mirando que el color vermelio es el color rojo como dice su biblia hermano que dice ahí salió otro caballo bermejo o rojo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada hermanos hermanas piensen en esto el apóstol juan tuvo una visión porque él es el que narra esto de apocalipsis y él habla de que apareció un jinete en un caballo rojo y dice y al que montaba el caballo rojo al jinete se le dio poder o potestad de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros y yo le voy a decir abierta y directamente ese jinete hace tiempo ya que anda cabalgando por el mundo el jinete del caballo rojo el rojo simboliza la sangre el rojo simboliza la guerra de manera que ahí podemos ver que dice y al jinete de aquel caballo se le dio potestad de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros nosotros estamos viendo muchas cosas en estos días y de pronto nos parece que bueno es algo que tenía que suceder o decimos es que ya el señor ya viene pero no tenemos una claridad en nuestro corazón que sea confirmada por la palabra de dios el señor jesús dijo cuando aumente la maldad el amor de muchos se enfriará y y luego dice en apocalipsis capítulo seis que acabamos de leer y apareció otro caballo ese caballo hermanos y siempre esos caballos están simbolizando potencias dice y apareció otro caballo rojo una potencia que trae derramamiento de sangre que trae violencia que trae guerra dice apareció otro caballo rojo o vermejo y al que lo montaba se le dio poder de quitar de sobre la tierra la paz y que se matasen unos a otros yo voy a hablar de mi tierra de méxico y no le voy a hablar de que hace tres años o seis años estuve allá hace dos días estuve allá hace quince días estuve allá por michoacán hermanos hermanas lo que sale en los periódicos no es ni siquiera el cinco por ciento de lo que realmente está sucediendo platicando con una persona en mi pueblo me dice sabías que hace unos días aquí cerca se encontró un cementerio y le digo pues aquí tenemos el cementerio del pueblo dijo no se encontró otro como que otro sí dice se encontraron cerca de cuarenta cuerpos aquí cerca en un lugar y ese es uno de tantos que hay por ahí hermano hermana una vez más le digo ese caballo ya anda moviéndose por todos lados ese jinete a quien se le dio la autoridad de quitar de sobre la tierra la paz y que se matasen unos a otros ya anda cabalgando y nosotros no nos damos cuenta lo vemos como normal nos sorprende o nos asusta o nos preocupa para tomar precauciones pero a veces no tenemos la revelación de parte de Dios para meternos a fondo en la presencia de Dios porque esas son señales del Señor que dijo que la maldad aumentaría y que el amor de muchos se enfriaría y aquí está el punto muy importante que tiene que ver con nosotros en estos días le voy a estar descubriendo por la palabra de Dios que esa influencia que ese poder invisible se mete dentro de las iglesias por eso dijo el Señor cuando la maldad aumente el amor de muchos se enfriará el amor a que el amor a Dios en primer lugar el Señor dijo que el primer mandamiento era amarlo a él con todo su corazón con toda su alma con todas sus fuerzas entregarle a Dios todo y de pronto si nosotros nos descuidamos un poquito terminamos amándonos nosotros más que a Dios o terminamos amando más las cosas materiales que a Dios o terminamos amando más los placeres que a Dios vean estos días por todos lados como se están descubriendo a líderes supuestamente espirituales y a poco que fueron usados mucho por Dios en un tiempo pero se descuidaron espiritualmente y ahora son una vergüenza ¿por qué? porque se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará ya no sentirán ese deseo de buscar a Dios porque es una relación íntima cada uno de nosotros los adultos a poco hemos tenido por ahí alguna relación donde hemos sentido ese ánimo ese afecto ese amor por otra persona y sabemos de qué se trata cuando más se trata uno cuando más se comunica más cercano está y menos separado quiere está hasta el día que mejor se une y ya viven en la misma casa ojalá que me esté entendiendo entonces nosotros podemos ver aquí que dijo el señor la maldad va a aumentar pero esa misma influencia invisible ese mismo poder invisible de la maldad estará afectando a muchos hermanos hermanas ustedes si escuchan los mensajes que yo predico ahí en la televisión se van a encontrar frecuentemente que a los hermanos en la iglesia porque les he predicado a los hermanos en la iglesia en Estados Unidos a los hermanos en la iglesia en México en Guatemala en El Salvador en Honduras y en muchos lugares y siempre les digo hermanos amense hermanos no se dejen engañar por el diablo no discutan no peleen entre ustedes porque ahí estamos mirando la palabra de Dios cuando aumente la maldad el amor de muchos se enfriará en otras palabras esa influencia negativa esa potencia espiritual contraria al amor estará haciendo tanta presión que se estará sintiendo también dentro de la iglesia y es que es una prueba para la iglesia en estos últimos años yo he estado predicando y les digo hermanos estamos pasando la prueba de la iglesia cuando vamos a ser probados porque la verdadera iglesia la que va a estar aquí en los últimos días para la venida de Cristo va a ser probada y va a ser triste que una gran mayoría no sea aprobada hermano hermana le voy a dar una idea por muchos años yo bauticé gente en las montañas a un lado de los ángeles las montañas de San Gabriel se le llaman bajan unos ríos de allá de las montañas congeladas bajan unos ríos de agua que es agua que se derrite del hielo allá en las montañas y ahí vienen esos ríos y a esos ríos me iba yo en enero en febrero en marzo el agua heladísima y yo tenía que bautizar doscientas doscientas veinte doscientas treinta personas y a mí nada más me gusta a mí no nada más me gusta sumergirlos y ya traiganme el otro me gusta sumergirlos sacarlos y orar por ellos y encomendárselos al señor y ahí al oído aconsejarle cómo busque al señor en fin me tomo mi tiempo para bautizar doscientas treinta doscientas cincuenta personas me pasaba cuatro o cinco horas metido en las aguas le digo esto porque ahora después de setenta años todas esas enfriadas me están cobrando facturas me están recordando lo que hice allá de manera que yo hay veces que le digo a mi esposa en dos o tres días va a haber una helada aquí va a estar muy frío y me dice mi esposa pero si hace un calor insoportable cual frío y a los dos o tres días llega el frío ¿por qué? porque soy sensible a lo frío y lo capto desde lejos ¿me entiendes hermano? entonces hay una influencia espiritual hay un caballo rojo que ya se anda moviendo en el mundo y hay un jinete que lo monta y que Dios le ha permitido que quite la paz de la tierra y que se maten unos a otros eso lo estamos viendo ya en el mundo hermanos yo vine a Estados Unidos cuando tenía 23 años ya son muchos años los que tengo acá y ahora estamos viendo algo que no se había visto en aquel tiempo cuando yo vine a Estados Unidos vine a los ángeles casi no había gente centroamericana casi puros mexicanos nacidos allá o los que cruzaban de México como que antes los centroamericanos no les llamaba mucho la atención porque tenían vida en sus pueblos porque había mucho trabajo muchas labores no tenían tanta necesidad como hoy y cuando yo vine a Estados Unidos casi solamente mexicanos había y por todos lados solamente mexicanos había y ahora ya estamos muchísimos mexicanos y muchísimos centroamericanos y hasta sudamericanos también pero mi hermano mi hermana nosotros debemos tomar en cuenta esto que Dios quiere revelarnos en este día esa influencia espiritual que se está moviendo y que nos está afectando oiga esto ya hay una influencia espiritual ese caballo rojo de Apocalipsis capítulo 6 ya anda moviéndose y ya se quitó o se está quitando de la tierra la paz para que se maten unos a otros y cuando yo vine a Estados Unidos y unos 15 años o 20 años después todavía Estados Unidos tenía un control absoluto de lo que sucedía acá cualquier cosa que sucediera inmediatamente ponían un control en Estados Unidos por un lado le hablo de California que he vivido todo el tiempo allá hace 20 años atrás salía nuestra gente a querer vender por ahí los tamalitos que la frutita por allá y venían los policías y les tiraban todo a la basura porque ellos creían que eso era falta de salud o sea le hacía efectos a la salud y les tiraban todo o se lo recogían y sin insistencia se los llevaban a la cárcel y los multaban ya ahorita usted va allá y usted se sorprende parece que está en México parece que está en Guatemala o en El Salvador puestos de fruta por aquí puestos de tacos por allá vendiendo cada quien teniendo su puesto en la calle ya como nuestros países ya le ganaron al gobierno no sé si me explico hubo un tiempo que Estados Unidos cualquier movimiento de violencia en un ratito acababan con él ya no puede Estados Unidos mire las noticias a cada día esa fue una cosa más tremenda que en el Capitolio en el corazón del poder de Estados Unidos se les metió la violencia y aquí hermanos ha habido tantas cosas que nos quedamos sorprendidos que cada día casi hay un tiroteo ayer o antes de ayer otro tiroteo más nueve personas asesinadas por un hombre que también se suicidó diez vamos a decir o nueve en total pero así en un momentito pero ¿por qué hermano? es normal no, no es normal es ese caballo rojo que se anda moviendo es ese jinete que se le dio el poder la autoridad de quitar de sobre la tierra la paz y que se mataran unos a otros y esa misma influencia que se siente allá afuera como el frío que viene con dos días de diferencia yo lo puedo sentir por mi estado físico esa influencia negativa de ese jinete que se le dio la autoridad de quitar de sobre la tierra la paz y que se matasen unos a otros se siente dentro de la iglesia se siente dentro de la iglesia se experimenta dentro de la iglesia Dios bendiga al hermano Cuellar Dios sabe que lo amo Dios bendiga a su esposa porque ella es parte de su trabajo yo los bendigo a los dos porque para mí son de ayuda son de bendición se dispusieron a venir acá para hacerle de bendición a alguien fíjese bien para hacerle de bendición a alguien y yo eso lo valoro porque sé lo que es eso yo fui llamado a eso y he sido llevado por muchos lugares y tengo pueblo de Dios por muchos lugares y por eso valoro lo que ellos están haciendo y por eso yo les he dicho la vez pasada que estuve aquí les dije hermanos busquen vivir bien entre ustedes como ministros busquen atender a la gente a la gente le dije si por alguna razón los hermanos los maltratan o los ven que se van por otro lado díganme porque yo les voy a hablar con el amor de Dios para que hagan un mejor trabajo pero no permitamos que esa influencia de maldad del mundo que la influencia de ese jinete que se le dio la autoridad para quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros entre acá y que haga que nos matemos espiritualmente unos a otros yo mate espiritualmente a mi hermano que es ministro de esta iglesia o a mi hermana que le apoya que Dios los bendiga yo los bendigo en el nombre del Señor y que los hermanos acá también no se dejen influenciar por ese espíritu porque nosotros por eso debemos tener la revelación espiritual de lo que está pasando y muchas veces se dice bueno a esa persona yo no la paso verdad no tengo nada contra ella pero simplemente no la paso miren hermanos en el Señor o se ama o se odia en la vida cristiana o se está en la gloria o se va al infierno acá no hay purgatorio acá no hay término medio acá o amamos o odiamos y aquí nosotros debemos tener mucho cuidado y luchar nosotros por esa influencia del Espíritu Santo invocar el nombre del Señor buscar la presencia de Dios porque es lo que debe abundar entre nosotros debemos invocar ese calor espiritual porque el frío del mundo puede cobijarnos aquí y nos puede matar espiritualmente no podemos nosotros yo como pastor no puedo tirarle indirectas a mi hermano no puedo menospreciar a mi hermana gloria a Dios y muchas veces hermanos permitimos que eso tome lugar entre nosotros ahora que es lo que va a pasar recuerde con que comenzamos que dice la palabra de Dios el Señor hablando la maldad va a aumentar y cuídense ustedes que el amor que tienen a Dios no les mengue la maldad va a aumentar entonces ustedes reforcen su área espiritual si la maldad va a aumentar vamos a buscar llenarnos más de la presencia de Dios cuando ya se está acercando el tiempo de fríos buscamos checar que la calefacción esté bien si no tenemos calefacción hay que buscar comprar cobijas nuevas comprar abrigo grueso nos preparamos para el tiempo de frío por eso dice el Señor la maldad aumentará y el amor de muchos menguará ya no les va a preocupar mucho hablarle a la gente de Dios porque porque si no platican con Dios y no tienen buena relación con Dios que les va a importar la vida o el alma de los demás si no tiene buena relación con Dios pues el que está al frente va a empezar a maltratar a la congregación si no tiene buena relación con Dios el que está al frente solamente va a buscar lo material de los hermanos si no tiene buena relación con Dios el que está al frente va a buscar acostarse con alguna hermana por ahí y quitarle o traicionar a ese hermano que dice que ama no sé si me explico hermanos eso sucede porque nosotros nos descuidamos espiritualmente y no se olvide de esto dijo el señor cuando la maldad aumente el amor de muchos se enfriará el amor a Dios el amor unos por los otros el respeto los unos por los otros y que tremendo yo les dije la vez pasada hermanos traten de sobrellevarse el uno con el otro nadie estamos en el mismo nivel espiritual y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice los que son fuertes ayuden soporten a los débiles como en una familia de las que éramos antes acá en México eran familias de siete ocho diez y el mayor ya sabía que había que batallar con los otros y la mayorcita ya sabía que iba a cargar a las otras niñas o a los otros niños y ahí andaba la muchachita de siete ocho años con el muchachito que le arrastraban las piernitas ahí abajo así era la familia y eso nos da una idea de cómo debemos vivir en la familia de Dios entonces no podemos dejar que eso influya entre nosotros porque estamos perdiendo terreno y una vez más le digo hermanos son influencias espirituales que se mueven y que afectan la vida del cristiano y con esto les termino el señor jesús dijo la maldad va a aumentar y el amor va a menguar y allá en apocalipsis capítulo 6 dice el apóstol Juan vi que salió un caballo rojo y al que lo montaba se le dio el poder de quitar de sobre la tierra la paz y que se matasen unos a otros y yo les digo hermanos y se los voy a comprobar por la palabra de Dios que eso ya está sucediendo y mientras eso sucede en el mundo nosotros debemos estarnos preparando porque si no nos preparamos esa mala influencia nos va a llenar a nosotros y nos va a controlar y vamos a terminar haciendo lo que no agrada a Dios en otras palabras es una prueba para la iglesia y si nosotros no la detectamos no la descubrimos vamos a ser sorprendidos y no nos vamos a ir con Cristo Jesús entonces hermanos descubramos lo que está sucediendo en el mundo y veamos que es lo que estamos haciendo dentro de la iglesia como está nuestra vida esta es una oportunidad gloriosa para meternos con el Señor para llenarnos de su presencia y para prepararnos e irnos con Cristo Jesús puede ponerse de pie aleluya con el Señor con el Señor